Mi Señor No puedo olvidar esta linda historia Nos lleva de memoria En una noche de luna Te entregué mi corazón Fue una noche de luna Donde yo conocí a mi amada Fue una noche de luna Donde yo le entregué mi amor Fue una noche de luna Donde yo prometí amarte Fue una noche de luna Donde yo prometí amarte Sentimiento Donde yo prometí amarte Donde yo prometí amarte Mi Señor Ha permitido haberte conocido En una noche de luna No puedo olvidar esta linda historia Nos lleva de memoria En una noche de luna Te entregué mi corazón Fue una noche de luna Donde yo conocí a mi amada Fue una noche de luna Donde yo le entregué mi amor Fue una noche de luna Donde yo prometí amarte Fue una noche de luna Donde yo prometí amarte Donde yo prometí amarte Fue una noche de luna Donde yo prometí amarte 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 Y dame, dame, dame tu calor Y dame, dame, dame tu calor Y dame, dame, dame tu calor